Sí, nosotros vamos a concertar una reunión con el señor Genbao y con Bin, ya está aquí establecido, ayer lo comenté en el partido con él a través de su traductor, el señor Genbao ya definitivamente en Lorca, sin tener que regresar periódicamente a Sangay, aunque lo hará por motivos personales, como no puede ser de otra manera. Y la semana que viene, pues a principios nos reuniremos con el señor Genbao, con Bin, para ofrecerle distintas alternativas para que se establezca definitivamente tanto el primer equipo como ese gran proyecto personal que tiene el señor Genbao, como es la residencia, y pues eso, lo he hablado con el alcalde, hemos buscado dos, tres emplazamientos que creemos que le pueden cuadrar al señor Genbao, y en definitiva, como te comentaba, que toda esa riqueza, todo ese dinero que se está gastando en otro municipio, en Pinatar, pues que se gaste aquí en Lorca. ¿Cuáles son esas alternativas, si se conocen algunas? Sí, tenemos las alternativas alrededor del complejo deportivo, tanto del Arte Escarrasco, Ciudad Deportiva Torrecilla como Voliplaya, porque entendemos que es la zona donde tiene que estar, pues ya no solo para completar todas esas distintas actividades deportivas que hay, sino también, pues, por temas de acceso desde la autovía, por temas también desde la ciudad, que con la nueva concesión del transporte público que estamos emprendiendo desde el ayuntamiento va a estar totalmente garantizado que durante todo el día haya una línea regular que pase por los distintos complejos que hemos comentado, y ya solamente queda, pues eso, tender la mano, empezar a hablar, y yo estoy convencido que llegaremos a un acuerdo. Estamos hablando tanto de instalaciones para poder entrenar, como también de la residencia, se van a ofrecer también terrenos de la residencia. Sí, sí, nosotros queremos que todo ese gran proyecto que nos presentó hace unos meses el señor Genbao aquí, donde iba la residencia, donde iban dos campos de fútbol once y donde iba un campo de fútbol city, pues se tiene que hacer aquí en Lorca, y para eso lleva el equipo el nombre de Lorca, y para nosotros es motivo de orgullo que un equipo que tiene tan buen pinta, que tan buenas expectativas ha generado en estas primeras jornadas de juego, pues se quede en Lorca por muchos años.